Imagina poder borrar esas molestas arrugas y rejuvenecer tu piel desde la comodidad de tu casa. ¿Quieres saber por qué las celebridades están abandonando sus tratamientos caros por esta alternativa natural? Hoy te revelaré una fórmula ancestral que está haciendo temblar a la industria cosmética. Esta preparación promete transformar tu piel de una manera que los tratamientos costosos no han logrado. ¿Están listos para descubrir cómo hacer su propio botox casero? Acompáñenme mientras les revelo cada paso de este revolucionario método. Esta receta requiere solo tres ingredientes comunes que probablemente ya tengan en su cocina. Lo mejor es que no solo es económica, sino que ofrece resultados sorprendentes desde la primera aplicación. Imaginen despertar mañana y notar menos arrugas alrededor de los ojos y la boca, venitas menos visibles cerca de la nariz, poros reducidos y una elasticidad mejorada en todo el rostro. Para no alargar demasiado, veremos los ingredientes, cómo se prepara y luego cómo se aplica. Les recomiendo ver toda la información y así dejarme sus comentarios de que le agregarían para mejorarla. Es importante saber por qué y para qué sirve cada cosa. El ingrediente número uno es el clavo. El clavo natural que encuentras en la tienda, ese con aroma tan agradable y particular. ¿Sabes qué hace el clavo en tu piel? Equilibra su salud. Es lo primero que notarás. También evita la aparición de arrugas. Es importante no solo esperar a que salgan, sino prevenir o retrasar el proceso lo más posible. Es rico en antioxidantes, tiene muchos que combaten los radicales libres y ayudan a eliminar daños en la piel. Nuestra piel se daña diariamente con nuestras actividades. El clavo elimina bacterias. Somos seres vivos, orgánicos, tenemos bacterias donde vayamos. Este producto nos ayudará a eliminarlas. Hablando de bacterias, muchos preguntan sobre el acné. Sí, este tratamiento ayudará no solo a prevenir, sino también a sanar la piel, a curar las heridas que deja el acné, las cicatrices y mejorará tu piel al 100%. Lo combatirá, mejorará el flujo sanguíneo. Verás cómo tu rostro se regenera, se ve más firme y levantado. Es rico en vitaminas. La vitamina se ayuda a eliminar manchas y uniformar el tono de la piel. Tiene retinol, hierro, fósforo, calcio, vitaminas. ¿Qué más podemos pedir? Por eso tiene ese aroma, porque el clavo es muy aromático. Otro ingrediente fácil de conseguir es el anís. Puedes conseguirlo en forma de estrella o molido. En esta ocasión, usaremos el más pequeño. El anís, además de su aroma agradable y sus beneficios para la salud, es rico en aceites volátiles con propiedades antisépticas, tanto internas como externas. Para el rostro, tiene propiedades antibacterianas. Junto con el clavo, será muy beneficioso para tu piel. También disminuye arrugas. Las previene, retrasa, demora su formación y reduce las existentes. Esto es lo que se conoce como botox natural. Cada vez es más conocido, y muchos lugares que ofrecen tratamientos están preocupados porque las compañías de cremas están usando más anís para el cuidado de la piel. Ya no tendrás que pagar grandes cantidades por el botox. Reducirá las marcas de forma instantánea. Verás mejoría desde el primer día, borrando marcas alrededor de ojos y labios. ¿Por qué menciono esto? Porque son las más notorias. Poco a poco notarás que tu piel mejora cada vez más. Contiene cineol, linalol, dragones. Son muchos componentes que, además, tienen todas las vitaminas del grupo A, B y C. Como funciona con el clavo, será excelente. El tercer ingrediente es la manzanilla. Un té, una bolsita de manzanilla, todos podemos encontrarla, ¿verdad? Todos conocemos sus propiedades beneficiosas tanto para la piel como para la salud, especialmente estomacal. Incluso a los bebés se les da té de manzanilla de vez en cuando. ¿Saben qué hace la manzanilla en nuestra piel? Limpia y tonifica profundamente, desinfla. Cuando digo que desinfla, me refiero a esas ojeras que a veces tenemos por cansancio. Esa inflamación la reduce. Disminuye la apariencia de los poros y ayuda con las venitas marcadas. Quizás no las vean, pero al acercarse al espejo, esas venitas son visibles, ¿verdad? La manzanilla ayudará con eso. También aclara la piel. Es el tercer ingrediente que hace lo mismo. Y es una de las plantas con más propiedades medicinales que existen. Una de tantas, pero es una de las principales. Sin más, veamos cómo preparar esta receta. Pon una taza de agua a hervir. Cuando está a punto de ebullición, agrega una cucharadita de clavo y otra de anís. Tras cinco minutos, se remueve la mezcla para liberar las propiedades en el agua. Después de otros cinco minutos, la mezcla se ve y huele mejor, con el aroma delicioso del clavo y el anís. En este punto, se añade una bolsita de té de manzanilla y se deja cinco minutos más. Pasados 15 minutos, la mezcla está más espesa. Se apaga el fuego y se procede a colar cuidadosamente la preparación. Utilizando un colador fino, se separa el líquido de los ingredientes sólidos. Para extraer el máximo beneficio, se presionan suavemente los restos herbales contra el colador, asegurándose de obtener hasta la última gota del concentrado aromático. Una vez filtrado, el líquido resultante se deja enfriar a temperatura ambiente por aproximadamente dos horas, cubierto con un film plástico para evitar la contaminación. Cuando esté completamente frío, se traslada al refrigerador para su conservación óptima. Se selecciona un recipiente limpio y desinfectado para almacenar el preparado. Si sobra, puede guardarse para rellenar, con una duración máxima de 15 días. Después de este tiempo, debe desecharse y prepararse uno nuevo para mantener los ingredientes frescos. La mezcla se vierte en el recipiente usando un embudo para evitar salpicaduras. Se etiqueta el recipiente para identificarlo fácilmente. El preparado debe usarse frío y no dejarse en lugares calientes o húmedos para evitar la oxidación de los ingredientes. Durará alrededor de dos semanas. Ahora, ¿cómo lo usaremos? Este tratamiento se usa de noche, única y exclusivamente. No es necesario hacerlo de día y de noche, porque debemos dejar descansar la piel. Laven su rostro muy bien como acostumbran. Continuemos con nuestro preparado. Toma un algodón y empápalo bien con la mezcla que preparaste. Aplícalo con suaves toquecitos por todo tu rostro, prestando atención a las zonas con venitas visibles. Cubre toda la cara, evitando el área de los ojos. La mezcla es muy líquida, así que se extenderá fácilmente en la nariz y alrededor de los labios. ¿Notas ese aroma fresco? Si prefieres, podrías usar un spray, pero el algodón evita que el clavo irrite tus ojos. No olvides el cuello, una zona que a menudo descuidamos. Deja actuar el producto toda la noche. Espera a que se seque un poco antes de acostarte, especialmente si tienes piel seca. Al día siguiente, lávate el rostro como de costumbre. Puedes usar jabón neutro o toallitas con agua micelar si lo prefieres. Finaliza con un hidratante. Un aceite natural rico en vitaminas es ideal, aportando nutrientes y antioxidantes. Extiéndelo por todo el rostro. Esta receta ancestral, con solo 3 ingredientes comunes más un hidratante, promete ser muy eficaz. Recuerda, aplícala siempre sobre el rostro limpio para mejores resultados. El proceso es, limpiar la piel, usar el tratamiento natural que prepararán, guardarlo en el refrigerador por 15 días, usar por las noches e hidratar también con cualquier hidratante. Muchos optan por usar un aceite natural como hidratante final, ya que estos aceites han demostrado hacer maravillas para la piel, ofreciendo resultados impresionantes con el uso continuo. Hemos llegado al final de este viaje de belleza fanáticos del fitness. Recuerden, la verdadera belleza comienza desde adentro. Y hablando de eso, ¿sabían que lo que bebemos puede ser tan poderoso como lo que aplicamos en nuestra piel? Si les ha gustado este video sobre cuidado de la piel, no pueden perderse nuestro video anterior. Les hablé sobre unas bebidas milagrosas que no solo mejoran tu aspecto, sino que podrían ser la clave para una salud radiante. Imaginen poder combatir enfermedades graves simplemente cambiando lo que toman. Suena increíble, ¿verdad? Pues es real. Vayan a ese video donde les contaré todo sobre ello. Cuiden su salud, embellezcan desde el interior y nos vemos en la próxima.